Mami, ¿ya vamos a terminar de guardar toda la ropa para poder mudarnos? Sí, pequeña, tenemos que guardar todo para irnos a la nueva casa. Hasta poder recuperar todo lo que hemos perdido en la casa, Kawaii. Así que nos vamos a quedar un tiempo en la playa. ¿Qué te parece? Me parece increíble, Mami. Pero bueno, tenemos que viajar mucho para poder ir a la escuela, ¿no crees? Sí, también había pensado en eso, pero Lunita creo que necesita unas vacaciones. Ya veremos cómo vamos a resolver eso, mi niña. Hola, hola, vine a buscar a Lunita. Hola. Hola, Eva, ¿cómo estás? Lunita se está levantando, así que ¿quieres que la despierte? Ay, no, 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 no. Los niños que tienen ese poder de hielo y fuego, lo mejor es que ellos se levanten cuando ellos deseen. Sí, no, imagínate si se levantan de mal humor. Ah, pero creo que ella tiene que controlar su temperamento. Si no, todos estaríamos en riesgo y no tendría que estar pagando esta escuela tan cara, Eva. Tienes razón, Evil. Tienes razón, tienes razón. Vamos a ver, vamos a ver si ella se levantó. Vamos a tratar de ayudarla a controlar su temperamento. Claro que vas a ayudarla. ¿Dónde está Ariluna? Ariluna. Hola, Ariluna. Eva, ¿viniste a buscar a Lunita? Ya la voy a despertar. Claro, trata de ser un poquito amable. Ay, pero siempre soy amable con ella. Lunita, 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 pequeñita, es hora de levantarse. Hola, mi niña. Ah, mami, mami. Hola, pequeñita, buenos días. Mami se levantó de buen humor. Sí, hay que levantarla con amor para que todos los días despierte con felicidad. Ay, pero qué secreto tan hermoso. Más que un secreto, creo que es una estrategia, Eva. Hay que despertar a los babies y a tus hijos con un besito, un abrazo y con palabras tiernas para que tengan un día lleno de mucha felicidad. ¡Ja, mami! Ya ella se levanta de la cama sola y anda sola por ahí. Aquí viene. Buenos días, pequeñita. Está de muy buen humor. Ya veo que están haciendo todas las maletas. ¿Tienen noticias de la nueva casa? Pues recibí un mensaje del equipo PASU que muy pronto tendríamos un adelanto de cómo estaba quedando nuestra casa en la playa. Así que estoy muy emocionada, Eva, porque podría hacer un video decorando la casa con los subs del canal. Así que será muy emocionante. ¡Ay, me encanta! Bueno, Lunita, es hora de irnos a clase. ¡Ay, pero ya tiene que desayunar! No te preocupes, tenemos un desayuno especial con todos los alumnos. Siempre tenemos preparado algo. ¡Vámonos, pequeñita! Ok, Lunita, a hora de ir a clases. Primero voy a lavarla, cepillarle los dientes y cambiarla de ropa. ¡Ja, increíble! Muy bien. ¿Qué tienes que decir que tienes esa cara? ¡Ja, ja, ja, ja! No te entiendo nada. Oye, Merlina. Este bebé está babiando y no sé qué quiere decir. Se queja mucho. Ah, el bebé debe de tener hambre. Lo llevaremos al hospital. ¿Algo sucede con él? ¿Qué pasa con él? Ay, Xavier, cálmate. Tenemos que ir a registrar su nombre. Eso es todo lo que vamos a hacer. No te preocupes. Es que, bueno, me pongo muy nervioso. ¿Quieres que te acompañe? Mariluna irá conmigo. Igual su hermana Marian. Registraremos a los dos bebés ya que nacieron el mismo día. ¿Qué es lo que pasa con este baby? No lo sé. Se queja demasiado. Yo tengo que irme a la escuela. Ya puedes irte, Munday. Hoy registraremos el nombre del bebé. ¡Oh, genial! ¿Tomarás la idea que te dije? ¿Qué idea me dijiste? No la recuerdo. Ay, está en los comentarios de los videos de Ariluna. Hay muchas ideas, pero muchas ideas. Así que, ¿qué te parece si tomamos en cuenta uno de estos nombres que acaban de poner en los comentarios? Creo que todos son increíbles. Bueno, voy a pensarlo, Munday. Es posible que tome en cuenta cualquiera de esos nombres. Prepárate para ir a la escuela, por favor. ¿Quieres que te acompañe? Xavier, dije que no. Pero es que necesito hacer algo. Oigan todos. Sé que han hecho un esfuerzo por colocar el nombre para mi hermanito. Así que seleccioné uno que me ha encantado. No se lo pierdan al final del video. Mami, ¿a quién estamos esperando? Ay, estamos esperando a Merlín. Ay, mira, ahí viene Merlina y Marían. ¿Vamos a registrar los nombres de los bebés? Ay, me encanta. Ay, ese cambio me da miedo, mami. Ya lo sé. He escuchado los rumores. Bueno, quiero saber que no me van a ponerle a mi primita nueva. Bueno, estuve leyendo los comentarios y hay uno en especial que me gustó. Porque se parece mucho a Marían. Así que creo que a ella también le gustó. Ay, me encanta, mami. Es una muy buena idea que tomes en consideración todos los comentarios de tus suscriptores. Claro que sí. Siempre leo sus comentarios. Hola. Ya llegué. Aquí está la bebé. Hola, Marían. Hola, pequeña baby. Ya llegué. Hola, Merlina. Ya estamos listos para ir al hospital. Dejaremos a los chicos en la escuela. Y luego vamos a registrar a estos pequeños bebés con su nuevo nombre. Ya no se llamará bebé varón, bebé niña. Me parece buena idea. Andando. Muy bien, ya llegamos. Hola. Hola. ¿Ustedes vienen para la cita de registrar a los bebés? Sí, somos nosotras. Queremos registrar a estos dos bebés que nacieron hace dos, tres días. Perfecto. Iré a buscar a la persona. Oye, Eriluna. ¿Ya tienes noticias de tu nueva casa? Oye, acabo de recibir un mensaje del Team Pasu. Creo que me van a mandar un video de cómo está quedando la casa. Ay, me parece increíble. Increíble. Chicos, creo que es hora de que comparta estas imágenes con ustedes porque son increíbles. Yo quiero ver. Muy bien, se las voy a mostrar. Miren esto. Está quedando increíble. Creo que ya quiero mudarme. Están hermosas. La casa quedará increíble. Sí, está cerca del resort del que soy socia. Así que creo que seremos vecinas. ¿Vecinas? Ay, sí. Qué emoción. Seremos vecinas. Viviremos en la playa un tiempo. Me encanta. Siempre soñé vivir cerca de la playa. Es mi sueño. En río también. Ay, qué emoción. Marían, pero estás invitada para que te quedes cuando quieras. Ya lo sé. Es hora de registrar a estos pequeños. Muy bien, ¿a quién vamos a registrar esta vez? Tenemos a una niña y un niño. Así que díganme, el certificado de nacimiento está listo. Así que, ¿a quién vamos a registrar primero? Bueno, mi pequeñita se llamará Abigail. ¿Abigail? Sí, me encantó ese nombre. Además, es mi segundo nombre. Sí, me encanta Marían, la pequeña Abigail. También amo ese nombre. Quedará muy bien. Muy bien, la pequeña Abigail está lista a su certificado de nacimiento. Ah, yo lo llevo. No se preocupe. A ver si quedó bien escrito. Ah, sí. Quedó bien escrito. Ok. El otro bebé. ¿Cómo se va a llamar el otro bebé? Ah, bueno. También estuve leyendo los comentarios, Ariluna. Y creo que he decidido que mi pequeño se llamará Sunday. ¿Sunday? O sea, domingo en inglés. Sí, el pequeño domingo. Ay, como tú. Y como Monday, que es lunes y tú eres miércoles, ahora él será domingo. Creo que tiene mucho sentido. Sí, además que me encanta Sunday, Monday y yo, Merlina o Wednesday. Me encanta. Esto sí es raro. Una familia que se llama con los nombres de la semana. Bueno, bueno. Lo siento, está bien, está bien. Como ustedes digan. Firmaré esto, a ver, ok. Él se llamará Sunday. Perfecto. Ya está listo. Aquí está el certificado de nacimiento del pequeño Sunday. Genial. Ya quedó. ¡Ah, qué felicidad! ¡Abiday y Sunday! Gracias, donáticos. Sus comentarios fueron de gran ayuda. Y me encantan los dos nombres que escogimos para los nuevos bebés de la familia. Es hora de irnos a casa, chicas. Oye, Evil. Estoy pensando en cómo llamar la siguiente temporada de Vida de Gemelos. Oh, es posible que saque una nueva serie. Todavía no decido. Estoy muy emocionada porque a todos les encantó el capítulo 100 de Vida de Gemelos. Y estaban esperando este episodio para saber los nombres de los nuevos bebés. Así que, aún no sé cómo voy a llamar la siguiente serie. ¿Será que puedes ayudarme? Ah, bueno, es que, este, no lo sé cómo quieres llamarla. Bueno, estaba pensando en hacer algún estilo de serie enfocada en una universidad. Cuando V empieza a ir a la universidad y nuestros peques ya están en secundaria. ¿Qué te parece esa idea? ¿Ya en secundaria? ¿Nos vas a hacer crecer tan rápido? Y a Lunita le va a crecer el cabello. Creo que vamos a pasar a una siguiente etapa. Y será súper emocionante. Vendrán nuevas aventuras y ya no puedo esperar. ¿Qué les parece, Lunáticos? Comenten aquí abajo si quieren esa nueva temporada. Con V y Lily ya en la universidad, los chicos en secundaria y la pequeña Lunita ya con su cabello crecidito. Tendrá dos años y ya sabrá hablar. ¿Qué les parece? Comenten si están de acuerdo en empezar con esta nueva serie en el canal de V y Luna. ¿Y qué les parece estas nuevas imágenes de la Beach House Maker que se estrenará esta semana? Están hermosísimas. Así que no puedo esperar a hacer la decoración con sus ideas en ese increíble en vivo. Además, quiero mandar súper saluditos para Amy Rosario Mena. Saluditos a Hanna, Luana Sofía, Camila Madrigal, Oralia UC, saluditos a Zoey World, Sofie Juega y Sarul. Y saluditos para Amaya Yisun. Gracias por dejar sus comentarios. Recuerden que si quieren recibir un saludito deben dejar su nombre en la vara de comentarios. Los quiero mucho. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Gracias.